Dile Adán Martínez Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volvé a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorriol, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muera en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi lugar Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorriol, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muera en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi lugar Laipos fondo a la alltid Y me muera en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? CC por Antarctica Films Argentina